¡Anto, Policía! Sí, Garrincha, sí, con la Pilar está. Bueno, escúchame, andate hasta la casa de los Fernández y les haces un puente, viste, de cable de luz, garronea luz de ahí, sí, de arriba al poste, y se lo da el del carrito de Choripán, que me va a dar dos kilos de garrón para mí, sí, que tengo una fiesta con los chiquilines, sí, el fin de semana. Entra, bomba, sí, el fin de semana. Sí, claro. Salsamente, aquí cambia el todo, oyente, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Bien usted? ¿Puede ser que a usted lo viene un informe santiceña? ¿Puede ser que era usted o era parecido? Parecido, parecido. Usted es un gran. La gente decía, mira el gordito, ese papanata. ¡Usted es el uno! ¡Con esa cara! ¡El productor más... ¡Mía Spielberg! ¿Quién está? ¡Oh, hablando de Spielberg! Buenas noches. ¿Cómo están todos? Tiene la piel erizada. Y bueno, como verás, habrá dado cuenta que estoy en toalla, ¿no? Y sí, nos dimos cuenta. Bueno. ¿Cómo habrán hecho para poner micrófono? Ay, Salsamendi. Cuéntenos, ¿qué pasa? Que estás preocupada. ¡Qué actriz! Estoy desesperada, Salsamendi. ¡Ay, qué actriz! ¡Fuerte el aplauso! Sí, señor. Porque ¿saben lo que me pasó? Me estaba bañando. Sí. Y no puede ser. Uno no se puede bañar tranquilo. Te descuidas y sácate. Te roban la ropa. ¡Qué bárbaro! Esto es la nueva modalidad. Cuídense en sus casas. A usted, señora vecina. Porque ahora existen los hombres araña. Que suben, escalan y te roban. Usted vive en un apartamento, seguro. Octavo piso. Estaba ahí bañándose. No, Salsamendi. Esa cara se me pongo nervioso. ¿Qué pasó? Y bueno, yo estaba en el entrenamiento de Bazañes. Con toda la muchachada bañándonos. Y llega el aguatero y me roba la ropa. No puede ser. ¡No me encanta! Usted estaba en el entrenamiento con la muchachada de Bazañes. Y el aguatero le robó la ropa. Sí, es increíble. Yo le dije, no salgan los bañones. ¿Para qué tiene papi? Pablo se llama el aguatero, pues. Que se la pone él. La ropa se la pone él. Bueno, escúchame una cosa. ¿Qué tenemos que hacer? Usted me soluciona con gente este tema. Y usted suba que... Ya va a tomar la deuda. Exactamente. Bueno, como sale, lo voy a caer en sus manos, como siempre. Suba, suba, que vamos a charlar. Chau, Salsamendi. Vamos a charlar. Suba, cuídese que no la firma, que después aparece... Vaya, ¿eh? ¿Cómo está, eh? Qué cosa linda. Usted es el número uno. Excelente. ¿Cómo está eso? Excelente. Escúchame una cosa. Tómele la denuncia y después baja por las dudas, ¿eh? Sí, 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 sí. Hoy voy a estar atento a todo. Quédese tranquilo. No quiero problemas. ¿Cuándo yo le di un problema? No, no. ¿Cuándo le llegó un problema? Nunca, nunca, verdad. Vaya. Vamos a abrir. Confía en mí. Excelente. Quédate a todo en mis manos. Quédate a todo en mis manos. ¡Holy! I feel back. I feel back. ¿Qué quiere? Lo vi en inglesa, Samendi. Usted no sabe lo que decía Terminator cuando aparecía. I feel back. Terminator. Terminator acá. No. ¿Quién te sé? Terminator. No, no, Samendi. Usted no me extrañó a mí que no vino. ¿Pero qué le había extrañado? ¿Por qué no vino? No me notaba algo diferente. Sí, me cambiaron las guampas por una corona. No, Samendi, no. Porque soy una reina ahora, me gané. Porque yo que estaba en la rural del Prado. Claro, en la rural del Prado. Y bueno, entonces yo no pude venir porque fui a competir. Entonces fui a competir y gané en el concurso de belleza. ¡No me digas! ¿Pero qué les pasó? Pero usted no me diga. Yo vi que estaba Fernando Cristino, vecino pelado. Que estaban todos ahí en la rural del Prado. ¿Era Cristino? ¿Era Fernando Cristino? ¿Por qué estaba tan raro con la cara así? No, bueno, y ahí usted estaba con otras modelos. No me diga que salió reina la belleza de la rural del Prado con otras modelos divinas que habían. Bueno, no, no estaban otras modelos. Competí con una hereford, un toro, un toro de Rafa, ¿eh? Así es un toro eso que tiene los huevos así bien grandes. Competí con una oveja que estaba recién esquiladita y ganó. ¡La Barbie! ¿Quiere que desfilearse y mire el lago? ¿Lago, lago? ¿Cómo desfile? ¿Qué animalito más simpático? Sí, dígame. Y después me comí un plato de guillito desde el mar. ¡Pero no me interesa, siente, sí! Yo soy más grande del mundo. No le voy a tomar la denuncia, de ninguna manera. Pero gané, me comí. Ah, no, era como una poroteada así más grande del mundo. Después tuve como una semana con gas. Pero cállese la boca, por favor. Siente, sea ordinaria. No, pues, tómeme la denuncia que se acomodó. No se la voy a tomar. No se la voy a tomar. ¿Pero para qué está usted capaz? Tomarme la denuncia. Siente, sé que cuando le toque le va a tocar. Ah, usted ya hace lo que quiere. ¿Usted quiere ponerle usted la cocarda? Usted me quiere ponerle... La traje. La traje porque si quiere usted me puede ir. ¿Sabe lo que voy a hacer? ¿Me voy a marcar con eso que marcan a las vacas? Acá, acá. Sí, le voy a decir... La S de salsa amende. No, la S no. La S de salsa amende. Prohibido tocar. Zona infectada. Tiene aftosa. Siéntese. A usted no la toca. Ni marcando, ni con el tema nuevo ese. ¡Hola, hola, mi chuelve! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Síéntese! Que nos había dicho que se iba a esperar y no se puso nada. ¡Síéntese! Nos dijo que se iba a poner cosas y no se puso nada. Por favor, no me vuelva loco, ¿eh? ¡A mí no me viene! ¿Cómo puede ser que ha cambiado una cosa tan fea o una cosa tan linda? Ay, oficial, ¿cómo le va? ¿Está nerviosa? Tranquil, dice ese. Sí, tengo que hacer una denuncia. Respire. ¿Qué le pasó? Cuénteme. Oficial, tengo que hacer una denuncia porque me quisieron robar. No, ¿la quisieron robar dónde? Me quisieron robar. Por ahí, oficial. ¿De la calle? No me acuerdo ni dónde fue que... ¿Qué le quisieron robar? El celular. Ah, pero no se lo pudieron robar. No, no pudo. Bueno, tranquilícese. ¿Cómo fue? ¿Fue un muchacho? Sí, un muchacho. Grande. Grande. Morocho. Morocho. Morocho, grande, así. ¿Ojos? Azules. Morocho, grande, ojos azules. ¿Pero qué pasó? ¿Está lastimado el muchacho? ¿Dónde está el muchacho? Internado, oficial, internado porque me quiso robar y no pudo. ¿Usted me está diciendo que el muchacho alto, grandote, dejó esas azules, la quiso robar y no pudo? Pero cuénteme cómo fue. Bueno, ¿quiere que le cuente? Sí, ¿cómo fue? Haga de cuenta que usted es el ladrón y que me va a agarrar la mano. Sí, ¿cómo fue? Yo soy... Él me quiso agarrar. Y cuando lo tiré, se levantó. ¿Cómo fue? Y cuando se levantó, me quiso agarrar de nuevo el celular. Y así, dale el celular, no, 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 no. ¡No, salí de acá! ¡Ya! Pero está loca, mira el cuerpito que tiene y tiene más fuerza que Sansón, que Goliath, que Cristiano... ¡No, salga de acá! ¡No me hagas más nada! ¡Ya! ¡Comisario! ¡Venga! ¡Me estás pegando, comisario! Esta chica me está pegando. Hágase cargo que la trajo a ustedes. Escúchame. Mire como ni yo atarepe... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pare de hacer ya! ¡Pare ya! ¡Pare! Tienes que ir a clases. Tienes que ir a clases porque no está más tarde. Sí, sí, por favor. Por favor. No, 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 escúchame, tranquilo. No me pego más. ¿Qué hago? ¿Le tomo la denuncia? ¿Qué denuncia quiere que le tome? Quiero usar la denuncia. Sí. Porque me quiso robar. Sí, le quiso robar. ¿Y usted qué necesita? Y yo no quiero contar que él está internado. Solamente quiero contar... ¿Qué? ...que no me quiso dar el teléfono. Se fue. Y era re lindo. ¿Y por eso lo cagaste atropada, pobre muchacho? Bueno, hagáme una cosa. Yo te voy a conseguir el teléfono. Pero no me hagas nada, ¿eh? Escúchame. La semana que viene me podés dar clases. ¡Ay, no me vuelvas! ¡No, me asustes! Eh, comisario, me estás asustando. La semana que viene vuelves y me da clases de esto. ¿Qué estáis? ¿Bondo? ¿Defensa personal? Defensa personal. Bueno. Y un poquito de fuerza. Bueno, denme un beso. Vaya tranquila. No me asustes más. ¡Ya! ¡No, no, no! Tranquilízate. No, no, no. Tranquilízate. ¡No, no! Tranquilízate. Tranquilízate. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo la torrata que te estaba pegando todo bien? ¡Aluca! ¡La mato! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Aluca! Sí, me pasó lo mismo que a ella, ¿eh? Sí, me pasó lo mismo, fue faltoso. ¿Qué le pasó? Se estaba caminando por la calle así y de repente me quisieron venir a robar el celular. ¡Oh, fue horrible! Pero yo soy defensa personal. Mire, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Me abroca. No le voy a pegar tan fuerte. ¿Cómo fue? Estaba así y me quiso de agarrar el teléfono y fue... Y yo hice así y me hice... ¡Aluca! Así me quedé hace un ratito, un ratito y bueno, bueno. Voy a bajar. Venga, no, pero es en serio esto, ¿eh? Y quedó así, miñota, y se cayó el celular y se dice... ¡Adi! ¡No sé que la caja! ¡Ah! 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 ¡No lo corrijos! ¡Me apoyó al pandero! ¡Por favor! ¡Pero siéntese! ¡Siéntese! ¡Siéntese! Si no, la mando ahí adentro y le va a hacer el coso al rubio. ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Ah! ¡La vergüenza del demonio! ¡Que hay mucho teatro y mucha cosa rara que hace usted! ¡Miere toda la brillantina que tiene! ¿Cómo estaba siendo? ¡Cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Cómo va el matrimonio? ¡Sí! ¡A verla! ¡Si quiere que le sea Wolvero! ¡Ibamos! ¡Ibamos! ¿Cómo anda la señorita? Saluda, 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 que yo me quedo... ¡Ah, cómo está! ¿Cómo anda? Muy bien, ¿vos? ¡Qué linda que está! ¡Che, che, che, che! ¡Che! ¡Che, a drogas, venga pa' acá! ¿Cómo puede ser teniendo a la mujer que tiene, que esté mirando aquel cachivache? Te digo, eso es bien de carnavalero, ¿eh? Eso es bien, en el último tablado se llevan cualquier cosa. ¡Cualquier cosa! ¡Sacran los teléfonos de arriba, ya sé cómo es eso, ¿eh? Pero mire la mujer que tiene. ¡Muéstrala, señor directo! ¡Carlitos, recorrera, mostrala! ¡Mirá cómo está! ¡Un aplauso para el músico! ¡Tenemos que traerlo! ¡Qué músico, carajo! ¡Sí está cada día más linda! ¡Está feliz! No, no estoy yo, no estoy feliz. Porque ella se me abusa. Para, anote ahí. Vengo a hacer una denuncia por el acosamiento sexual de la señora a su soychopo. Acosamiento sexual de la señorita. De la señorita Alepo. ¿Me puede contar usted, por favor? A ver, ¿qué fue lo que pasó? Sí, señor oficial, yo no lo llamaría acoso. Tiene todo brillito acá, le queda lindo, ¿eh? Sí. No lo llamaría acoso. ¿Cómo lo llamaría? Yo solo quiero que cumpla con sus deberes de pareja. Con los deberes de pareja y el grano de paché. ¡Sí! Señor oficial, ayer él cuando se despertó, apenas se despertó me contó que soñó con algo erótico. Sí. ¿Y sabe qué me pidió? ¿Qué le pidió? Que yo se lo represente. ¿Qué? ¿Por qué fue lo sacado de abombado? No es la bomba de ese, es el de binocidad. ¿Esa es cara de erótico? A ver, ponga cara de erótico. Sí, pero ¿a usted? No, no, así como que le está hablando, cara de erótico. Por favor, ¿puede seguir con el cuento, por favor? Bueno, él soñó con una mucama que entraba a la habitación del hotel y que él la agarraba y se la tiraba arriba de la cama, así. O sea, que usted sería la mucama, usted estaba en un hotel mucoso, entraba la mucama, que es como su esposa, y usted la agarraba y le decía, mucama, vení para acá y la tiraba arriba de la cama, así, en el sueño. ¿En el sueño? ¿En el sueño? Entonces yo me disfracé de mucama, agarré un plumero y salí para afuera de la habitación. Un plumero me da miedo, ¿eh? Y salió para afuera de la habitación. Sí, y golpeé la puerta y dije, buenos días, señoras Drubal, soy la mucama, ¿le gustaría que le haga la habitación? Sí, adentre nomás, dé a Lele, dije. Me está gustando, como está listo, ahí, está lindo para una película de la fecha de arriba, dentro, ¿eh? Andá notando, boludo. Sí. ¿Y? Bueno, yo entré con el plumerito, él estaba acostado haciendo camita y empecé a limpiar... A ver, ponga, ponga que ahora había acostado en la camita. Y yo empecé a limpiar toda la habitación con el plumerito alrededor de él. ¿Y usted cómo estaba vestida de mucamita? Pero bien sensual. Sí. Ay, qué lindo, ¿y? Empecé a limpiar toda la habitación y llegó un momento que me dio mucho calor. Claro. Entonces me empecé a sacar toda la ropita. ¡Sos el uno! ¡Sos el uno! ¡Sos el uno! ¡Este año salimos primero con el choque! ¡Vamos! ¿Y? Me empecé a sacar, seguí plumereando hasta que me quedé desnuda con el plumereito. ¡Tú, yo quiero! ¡Tú, yo quiero! Me la veo representar. ¿Cómo Miguel Ángel, cómo Picasso no pintó a esto con un plumerito en la mano? ¿Cómo se perdieron ellos? ¿Y? Porque no estaba ahí, éramos nosotros dos solos. Bueno, estoy hablando de otra cosa. Bueno, ¿y? Y entonces... Y entonces... Entonces me imagino qué pasó. La tiró arriba de la cama, dijo el plumeo afuera. Y la tiraste arriba de la cama y sos mía, mucamita. ¡Mua, mua, mua, mua! Pero estás loco. Se le estaba quedando todo precioso. ¿Sabés lo que es vivir entre las mugres? ¿Sabés lo que es vivir ahí entre el polvo? ¿Sabés lo que es...? A mí no me gusta la suciedad. Y más, ¿cuándo está sucio? ¿Y entonces? Yo por acá estaría... ¿La dejó a ella? ¿Y usted qué hizo? ¿Le dijo siga limpiando? Siga limpiando, seguro. ¡Preso! ¿Hacés de cuenta que esto es el plumero? ¿Se lo llevas, por favor? ¿Lo plumereás? ¡Váyase! ¡A bombao! ¡Ahí te van a plumerear bien plumereado! ¿Tragiste el disfro de mi cama? Sí, lo tengo guardadito. Bueno, escúchame, andate para el fondo que ahora yo voy. Está un poco sucio ahí, pero limpiame entre los dos. Primero limpio un poquito vos y después limpio yo. Un poquito vos, un poquito yo. Bueno, pero después jugamos. Después jugamos, claro. A la mocama y yo soy el que estoy acá con... Sí, andá nomás. Andá. Vaya. Vaya que hará más papas. Vaya. Vaya cositas. Ay, te digo que no es fácil estar al servicio de la comunidad. ¡A montón de gente! ¡Ah, trabajos!